Bueno, muy buenos días a la querida gente de Rafael de San Jerónimo Norte, de República Argentina, de Naciones del Mundo. Es el primer video correspondiente que vamos a mandarle a ustedes en una mañana que está media con pronósticos reservados. Ya se han nublado, a un respeto, pero bueno, hay muchísima, pero muchísima cantidad de gente. Esta es la presentación de la carrera correspondiente en una parte determinada donde ustedes pueden observar un par con un numerado de banderas al respeto. Muchísima, muchísima gente. Está nublado, semi-nublado. Está en terapia intensiva el tiempo, pero vamos a rezar al Papa Francisco para que sea una carrera espectacular, perusmante y fuera de serie. Cuantísima cantidad de gente. Esta es la primera parte, el primer video correspondiente para República, para Naciones, Popular Marano, San Jerónimo Norte. Presentación. Muy buenos días. Gracias.